Novedades de la opos deshilachada. Macri textual. Lo acusé de maricón. La derecha opositora sigue ofreciendo novedades poco alentadoras para el electorado. Por un lado, la alianza Macri-De Narváez confirmó que no será tal. Info News. Macri tras el fracaso del acuerdo. De Narváez es incoherente. El jefe de gobierno mostró su enojo ante un grupo de dirigentes cercanos y afirmó que a De Narváez no lo conocía nadie hasta la alianza con el PRO en las elecciones del 2009. Para no hacer interminable el informe, obviaremos el proyecto de Macri para anular historia de cuarto y quinto año. Notese de qué etapa de la vida estamos hablando. Y veamos cómo se forzó la actriz Santillán para no dejarlo mal parado el último domingo. Mauricio me decía hace años, dejá de jugar la pancha en la cancha chica, metete en la cancha grande de la política. Y que la gente te lo pide. El señor que lo acusé de maricondo ante 5 años que estaba en la cancha chica, se mandó a la cancha grande. A mí no me acusó de eso para incorporarme. Igual no es una acusación, digo, por el matrimonio igualitario también de jefe de gobierno. Perdió la línea. Perdió la línea, perdí la línea con lo de maricón porque no es una acusación. Mientras el archivo muestra a Macri considerando a la homosexualidad una enfermedad al estilo Palau, del otro lado, el llamado intolerante Néstor Kirchner ya decía esto en 2002. Continuando con la oposición de derecha, Solanas pataleó por el éxodo de los jóvenes, en lugar de preguntarse si no fue el arrodillarse ante Mañeto y la consecuente política de rejuntes lo que motivó la huida. La alianza de usted con Carrió tuvo costos. Y uno es que los comuneros se fueran y la juventud porteña se alejara del Proyecto Sur por esta alianza. Bueno, ese es un relato. Ese es un sector de la juventud de la capital federal, no es la juventud del Proyecto Sur. Y ese grupo, ese sector que se fue, es parte de asumir el costo de una alianza con Carrió. Exactamente. Los sectores muy testimoniales o ideologizados y sobre todo suelen ser la gente más joven, militancia jóvenes, no tienen mirada política. Militancia jóvenes no tienen mirada política. Nosotros nos proponemos crecer para conformar una nueva mayoría acá en la Ciudad de Buenos Aires. Dijo, la juventud no tiene mirada política. ¿Por qué plantea eso? Dije, sectores de la juventud, de los que se fueron, tienen una mirada muy testimonial, muy ideologizada. Se asustan ante cualquier movimiento táctico que uno avanza hacia la conformación de una mayoría. Pero, discúlpeme, si usted plantea que esa porción de la juventud tiene una mirada ideologizada y que no ve el movimiento táctico, ¿el movimiento táctico implica aliarse con sectores que tradicionalmente usted no se hubiera aliado? En este caso, sí, por supuesto, rechazaron la alianza con Carrió. La coalición cívica de Carrió sigue defendiendo las viejas esencias de las ideas más conservadoras. Yo por ahí me río porque Pino dice que pelea por esto, no, él filma. Digo, porque la verdad es que a mí me tocó enfrentar al sistema financiero y él me filmaba. Y hacer las denuncias por ferrogaril y él me filmaba. ¿Se da alguna fórmula entre usted y Carrió? Bueno, pues es un disparate. Acá se habla cualquier cosa en cualquier momento. Nosotros estamos en la vereda de enfrente. ¿Y el movimiento táctico implica aliarse con sectores que tradicionalmente usted no se hubiera aliado? En este caso, sí. Por supuesto, rechazaron la alianza con Carrió. El acuerdo y la alianza entre Alfonso Prat-Gay y Victoria Donda. Carrió me parece una mujer que eligió la acumulación electoral. Pensó que esa acumulación venía por derecha. Eligió a Prat-Gay como quien le diagrame su plataforma económica. Es un proyecto político con el cual coincido en casi nada. ¿Ustedes se sienten identificados como la construcción de un espacio de centro izquierda? Yo sí. Yo también, sí. Eso no suene hoy acá. Pensó que esa acumulación venía por derecha. Eligió a Prat-Gay. Prat-Gay trabajaba para el JP Morgan. Más tarde, se sumó a los equipos técnicos del candidato a jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. ¿Ustedes se sienten identificados como la construcción de un espacio de centro izquierda? Yo sí. Yo también, sí. Eso no suene hoy acá. Pero hasta Mariano Grondón hace mofa del pretendido zurdaje del JP Morgan. Este espacio de centro izquierda, hay muchos que le cuestan ubicarte en la centro izquierda, pero de hecho así se presenta globalmente. Entre ellos yo. Bien. Pero tienen que ver mis proyectos de ley. Sí, es verdad. Tiendo a creer que todos son de centro derecha, pero después es que me coquen, ¿no? Sí, Mariano. Entonces, aunque de derecha, en esta menuda entrevista que le hace su diario amigo, Prat-Gay se muestra chispeante. Alfonso Prat-Gay es un hombre serio, formal, con formación de la economía. ¿Cómo te sentís hoy cuando caminás con Vicky Donda? Como que tienen estilos muy distintos. Sí, tenemos estilos distintos. Pero bueno, nos gustan también las mismas cosas, o algunas cosas nos gustan lo mismo los dos. ¿Es cierto que hay piropos de la platea femenina que te dicen algunas cosas? Sí, pero gana victoria, claramente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es cierto que jugaste al fútbol con Maradona? Sí, una vuelta jugué con Maradona. ¿Y cómo se consigue eso? Qué sé yo. Él me marcaba. Él te marcaba a vos. ¿Y es cierto que en tu juventud hasta algún tema de menudo has cantado? No, menudo teníamos un conjunto que imitábamos menudo. ¿En serio? Sí. ¿Y hay alguna afirmación de eso? Porque puede arruinar una carrera política. Al contrario, la puede dispararte. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Menudo, por ejemplo, lo actuamos más de una vez en algunos teatros inclusive. Y bueno, para aflojarse, viste, antes en la previa tomábamos un whiskycito o algo, nos íbamos aflojando y ahí arrancábamos. ¿Lo podés cantar o no? No, yo no canto acá. Acá no. No tiene cuerpo ni se puede tocar y la vieron cruzando el cielo. ¿Te acordás de eso o no? No, 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 no. Llega de pronto y llega sin avisar como flecha de buen arquero. Y ganaban con eso. Vos, alto, pintón, ganaban. No hacía falta, pero bueno, sí. Ah, ya tenías. Ya tenías. Claro. ¿Vos sos de esos que iban al boliche, se acordaban así como estamos acá y ya las chicas venían solas? No sé si venían solas, pero yo mucho no laburaba, eso es cierto. Un langa. ¿Estabas en ese rubro? Puede ser, sí. Alfonso Prat-Gay es un hombre con formación de la economía. ¿Es cierto que hay piropos de la platea femenina que te dice algunas cosas? ¿Vos sos de esos que iban al boliche, se acordaban así como estamos acá y ya las chicas venían solas? Y ganaban con eso. Vos, alto, pintón, ganaban. Alfonso Prat-Gay es un hombre serio, formal. Un langa. Estabas en ese rubro. Puede ser, sí. La Opo no da pie con bola y encima vuelve el crecimiento a tallas chinas que ya empiezan a reflejar las cifras de ventas de autos, construcción, día del padre y fin de largo. Clarín tuvo que reconocerlo en lugar poco destacado y lo hizo desde la óptica del perjuicio que le causa la oposición a la que patrocina. En el diario Clarín del Sábado, en el bolsillo. Un reto para la oposición. Vuelven las tasas chinas. El regreso de las tasas chinas es el desvelo de los economistas que actúan en la oposición. No se trata de una película clase B, sino de las tasas de crecimiento de mayo, este mes y el que viene. En un encuentro con economistas esta semana nos pusimos a barajar pronósticos para el trimestre y se habló de meses con crecimiento otra vez a tasas chinas. Relata Luciano Laspina, economista jefe del Banco Ciudad y precandidato a diputado del PRO en Santa Fe. Argentina no creció en el 2012, no va a crecer en el 2013, o va a crecer poquito, uno, un y medio, a lo mejor dos. La Argentina se tiene que olvidar de crecer a tasas chinas. La economía se ha desacelerado, que era una de las cosas del gobierno, como un gran mérito, crecimiento a tasas chinas, ya no existen. Un reto para la oposición. Vuelven las tasas chinas. Vamos a tener un clima mediocre desde el punto de vista económico, con bajo crecimiento. Es una economía del SAFE. Discrepo con que Argentina va a crecer 4 o 5%, mi pronóstico sería que Argentina no va a crecer. Vuelven las tasas chinas. Acá el problema es que la economía argentina ha dejado de crecer. Una economía que crece cero. Entre los números que estos economistas siguen con atención están los del estudio de Orlando Ferreres, que calculó que en el segundo trimestre la economía crecería un 5%, con algún mes arriba del 6%. A mí me da un crecimiento de entre 4,5 y 5%, señala Martín Redrado. Vamos a tener un clima mediocre desde el punto de vista económico, con bajo crecimiento. Es una economía del SAFE. A mí me da un crecimiento de entre 4,5 y 5%, señala Martín Redrado. Más números. En mayo la producción de autos creció 32,2% y la venta de materiales de la construcción, índice Construya, 9,3%. ¿Cómo haces campaña diciéndole a la gente que la economía está mal, cuando los números que están sobre la mesa son estos? Se preguntaba un economista del armado PJ Pro. Justo antes de las elecciones, vuelven las tasas chinas. Ante tanto, Menjunge, Mañeto comienza a desesperarse y la nueva estrategia pareciera ser colocar candidatos clarinistas de pura cepa. De a poquito, el grupo Clarín también empieza a incursionar de una manera directa. Ya no solamente detrás de los cortinados oscuros miran la vida del país. El gerente de contenidos de Canal 6 en Río Negro, esto es del grupo Clarín, conductor de Radio 6, una repetidora de Mitre, y director del diario digital Bariloche 2000, se llama Antonio Siddar, y va a encabezar la lista de precandidatos a diputados de la Unión Cívica Radical, junto al ex gobernador Miguel Saiz, como primer precandidato a senadores. Siddar también, me dicen desde Río Negro, tiene el mérito de oponerse a la ley de servicios de comunicación audiovisual, en los artículos que el grupo Clarín coincidentemente también objeta. Ahora empiezan a dar la cara un poco más. Es que no dan mucho en las encuestas, todavía no mueven del 15, del 12, del 9 y del 6 los créditos. Esperemos que se largue Mañeto un día, que sería lo mejor, para que tanto candidato, tanto manoseo, los usan, los tiran, los prueban, los sacan de todos lados, de la izquierda, de la derecha. Que vaya él, tipo Berlusconi, y chao. ¡Suscríbete al canal!